Un grupo de trabajadores del Estado de Aragua se concentraron en la Plaza Bolívar de Maracay para rechazar una posible derogación de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras por parte de los legisladores opositores de la Asamblea Nacional. Pues les decimos aquí, este grupo de trabajadores que está unido, que está en la calle, que no vamos a permitir que deroguen la ley. Una ley diseñada por el comandante Chávez, luego de seis años de discusión, no vamos a permitir que esta derecha apátida, que no juega sus intereses la Ley Orgánica del Trabajo, la deroguen. Trabajadores también rechazaron las acciones cometidas en días recientes por diputados opositores de sacar la imagen de Simón Bolívar de los espacios del Parlamento Nacional. Por esta derecha apátida, esta derecha vendida a los intereses del norte, es importante, es importante la unión de los trabajadores. Además de esto, nos reúne aquí la defensa del legado del comandante Chávez. Es claro y es visto que esta acción de la derecha apátida de este país es mancillar al pueblo venezolano. Este viernes se espera que se realice el primer Congreso de Trabajadores en los espacios del Instituto Nacional de Tierras, en el que participarán diversos representantes del gremio en la región. ¡Suscríbete al canal!